Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, estoy aquí con Hugo, saluda a los amigos Hugo, hola, hola chicos, bueno, de que va el video de hoy, hoy va a ser un video diferente chicos, de nerf, de nerf, es mi nerf, esta es la nerf de Hugo chicos, la nerf de Hugo, esto, y se llama elite, elite, si vale, lo que tu quieras Hugo, esto, esto es plástico chicos, sabemos todos lo que vale esto, sobre todo los padres, sabemos lo que vale esto, esto vale una pasta chicos, y al final le regas un golpe, se rompe, se cae, si, son muy bonitas, son de plástico, y hay diferentes tamaños, y bueno, que quiero decir con esto, que hoy vamos a hacer una nerf, pero una nerf de verdad, una nerf casera, casera, como lo del antaño, cuando hemos ido nosotros pequeños, los que son de mi época, como digo yo, usábamos estas cosas, enfoca aquí Hugo, enfoca aquí, esto, unas maderas, unas maderas he cogido aquí, he ido al chino, me compro unas gomas, unas gomas, unas pinzas, eh, y con esto, y estas maderas que he encontrado en la calle, vamos a hacer la auténtica nerf, y vamos a dejar de chorradas, de mierdas, de estas, de plástico chicos, con las que hemos jugado de pequeño nosotros, y que son las buenas, las que nos rompen, a ver, no van a ser los acabados o los mismos, ni de coña chicos, esto va a ser una nerf, como repito, de, de, en plan casero, eh, la vamos a hacer así, en plan, con un serrucho, voy a cortar las maderas, le vamos a poner unas puntas, como os he dicho, unas gomas, con unas pinzas, y bueno, vamos a poder lanzar, no va a ser, repito, la típica nerf, que esto está claro, que tiene una estética, es bonita, y todo lo que tú quieras, pero, que vean la juventud, con lo que jugábamos, de pequeños, con lo que nos enfrentábamos, eh, con lo que nos enfrentábamos, que jugábamos, y lo pasábamos, que te cagas, así que nada, voy a ir poniendo diferentes escenas, según vayamos haciendo las cositas, para que el vídeo no salga mucho, y haremos unos, unas tomas de, del proceso de la nerf, de madera, eh, así que nada, metemos intro, y lo vemos chicos, bueno chicos, voy a cortar, eh, unos cachos de diferentes tamaños, para que vayamos viendo, vayáis viendo, el proceso un poco más o menos, eh, voy a cortar aquí, se ve muy bien ahí, voy a ir cortando aquí, no tengo aquí, lo ideal es, si tuviéramos aquí, un tornillo para agarrar la madera, pero lo tengo en la parte de abajo, estamos en la parte de arriba, y aquí, no tengo ningún tornillo, pero bueno, más o menos, para hacerlo, eh, más o menos, vamos a cortar por aquí, luego, bueno, habré que lijar un poquito, o sea, se puede pintar y demás, en principio ya os digo que va a ser un poco el plan casero, para que lo veáis, eh, no va a ser nada esto aquí, profesional, en principio vamos a cortar otro cacho aquí, más o menos, vamos a poner por aquí, a ver qué más, a ver, otro cacho aquí, así, estos chicos, no lo que es en casa, los niños, eh, los padres, sí, los padres, hacerlo, pero los niños, sabéis esto, porque os podéis llevar aquí un tajote con el serrucho guapo, eh, esto es porque valgan los padres, a los hijos, y si luego los padres también quieren jugar con ellos, pues que pues, que seguramente que de pequeño han jugado también como el jugador, eh, con esto, eh, más o menos, ya tenemos la madera más o menos partida, eh, así que ahora ya vamos haciendo otro trozo, eso va a ser para avanzar, luego aquí hay que ponerle un mango abajo, tipo metralleta, y vamos a ir haciendo dos cositas, ¿vale? Venga Hugo, cortamos y seguimos, bueno chicos, mirad, Hugo pasa por aquí para que lo den los amigos, la explicación, ahí se ve bien Hugo, se ve bien, vale, mira, eh, bueno, estamos haciendo ya el diseño, ya tengo una apuesta, esto va a ser digamos el lanzador, de la Nerf, eh, esto va a ser el lanzador por donde vamos a lanzar luego, voy a explicaros como lo he hecho, esto ya está montada, entonces el proceso sería el siguiente, ya tenemos la madera cortada, como hemos hecho al principio chicos, eh, cortamos por todos los lados, luego se puede repasar con lija y quitar los cantos, para que no tengamos aquí ninguna rebarba, ni se corte el niño al juzgar o lo que sea, eh, esto ya dejarlo mejor acabado, yo lo voy a hacer en plan casero, como os digo, eh, luego hay que dejarnos rematado, incluso se podría pintar, etcétera, entonces, eh, yo como os digo, ya he puesto una pinza aquí, sería el siguiente, cogemos otra pinza, eh, Hugo, que se vea bien aquí, vale, sacamos la parte de arriba de la pinza, chicos, tal cual así, quitamos, eh, se quedaría esta parte, eh, con el, con el muelle puesto la pinza, entonces, Hugo, enfoca aquí un poquito, ponemos aquí la pinza, chicos, aquí, en la parte plana, así, que estén a dos, podemos poner un cargador o dos, yo en este caso voy a poner dos cargadores, para que podamos lanzar dos, eh, pero podemos poner uno si queremos solamente uno, entonces ponemos aquí la pinza, como os he dicho, quitamos la parte de arriba, ponemos aquí la pinza y vamos a clavar aquí, una punta aquí y otra punta aquí, clavamos dos puntitas cortitas, una en cada extremo, para que no se mueva la pinza y se quede como esta, eh, para que quede fija, aquí ya, no sé si me puedes enfocar aquí, Hugo, aquí, ahí están las puntas clavadas, ahí está la punta clavada, y aquí tengo la otra clavada, aquí abajo, no se ve, porque está bastante metida, pero bueno, eh, hay dos puntas metidas, entonces, aquí voy a estar ese proceso, eh, vamos a poner una punta aquí, otra aquí, luego montaremos la pinza sobre el muelle, para que quede el muelle sobre aquí arriba de la rajita esta que lleva aquí arriba, eh, y quedará la pinza luego, pues como esta, quedará ya atada, y luego ya seguiremos el proceso de las puntas para lanzar con las gomas, etcétera, eh, así que bueno, es el segundo paso para que vayáis viendo, ¿vale? Venga, voy a clavar esto y seguir programando. Bueno amigos, os explico el siguiente proceso, ya la tenemos prácticamente terminada, no he hecho otro proceso, porque al final el vídeo se va a alargar mucho, y no es plan, que esta es la auténtica Nerf de los años 80 chicos, con esto, luchamos con los amigos nosotros, no con las de plástico, y ahora esas, estas Nerf de plástico, mirad la diferencia chicos, la auténtica Nerf, y la auténtica Nerf del siglo XXI, está claro que los chicos vais a preferir esta, ¿no? Pero bueno, nosotros luchábamos con estos chicos, eh, así que bueno, os explico un poco, le hemos puesto un mango, ya habéis visto antes, os explico el tema, el sistema de la pinza, eh, de hincar las pinzas, y luego, bueno, aquí ya os voy a poner la goma para que la veáis como va, le he puesto un poquito de celo para que Hugo pueda agarrar aquí un poco, y bueno, le he lija un poco con la lima, y bueno, para que no tenga muchas rabarbas, pero bueno, ya os digo, se puede lijar, y pintar, y etc. Yo le he puesto así un poco de celo, en plan casero, eh, es una Nerf casera chicos, eh, esto es para jugar en la calle, disparando algún bote, lo que sea, siempre controlado por los padres chicos, esto no le podéis dejar a los chavales, y que vayan por ahí disparando a los amigos, porque esto ya no es como las Nerf, que tiene flechas de plástico, esto ya es más serio chicos, eh, no vais a matar a nadie, pero bueno, así que... le podéis hacer una vería a alguien, eh, entonces bueno, esto es un poco más... con lo que jugamos nosotros. Aquí he preparado las pinzas, estas son las gomas, mira Hugo, he cogido tres gomas, se ve bien ahí, ¿no?, en el vídeo. Sí. He cogido tres gomas, luego ya depende de la distancia de la madera, la que tengáis. He cogido tres gomas, le he hecho unos nudos, y con lo que sobra de una de las pinzas, he cogido lo que es el gancho este. La voy a enfocar aquí para que lo veáis Hugo. Este gancho, que es de una de las pinzas, desmontamos de aquí, de la pinza, quitamos el gancho del medio, y va a ser el tirador, va a ser nuestro tirador. Entonces, tenemos dos cargas. Yo, cuando era joven, teníamos un montón de cargas. Teníamos dos aquí, teníamos otra aquí, poníamos otro cargador aquí, poníamos otros dos aquí, sin mango, agarrábamos así, sin mango, y aquí otros dos cargadores debajo. Disparábamos a ton y son, así teníamos más para disparar. Entonces, el tema sería el siguiente, el hierro este se lo va a colocar aquí, ¿eh? O bien, ponemos la goma aquí alante del todo, la enganchamos aquí, y luego el engancho iría hasta la cual aquí. Se engancha aquí. Ya os digo que depende de la goma... Hugo, lo dejamos para atrás, ven para aquí, anda. Hombre, tú te sacas. Depende de la goma, la distancia que le queráis dar, ¿eh? Esto se pone así, agarraba aquí. Siempre que tenséis, nunca os pongáis a tensar delante de alguien, porque si sale, le podéis pegar en la cara, ¿eh? Siempre que estéis tensando, intentar estar apuntando al suelo, pues como una normal de verdad. Entonces, ya tenemos una cargada, chicos, ya veis la goma. He puesto aquí dos tirafondos a la punta para enganchar las gomas, ¿eh? El otro cargador lo he dejado aquí. La otra, munición, chicos, esto es la munición. Entonces, haremos el mismo proceso. O bien, enganchamos de la punta, o si queremos, a los veces, al revés. ¿Eh? Ponemos aquí el... Toma. Se me ha disparado uno. Habéis visto, ¿no? No ha pasado. Menos mal que estaba apuntando para allí. Si no... Si no me apuestas a mí. Eso es. Aquí, por seguridad, si queréis, acargarse aquí con el dedo y ponéis aquí la goma alante. ¿Eh? Ya tenemos un cargador. Voy a coger el otro. Este ya está cargado. Y aquí haremos el mismo proceso. Cargamos aquí uno. Ponemos aquí el dedo. Cargamos el otro. Y esta es la auténtica NERF, chicos. Aquí hay tonterías, ¿eh? Esta es la auténtica NERF. Ya tenemos cargada la NERF. Ahora ya podríamos disparar. Ahora lo que queramos. Unos botes. Ahora haremos una demostración con Hugo. Le vamos a poner aquí un par de botes para que veáis, ¿eh? Pero ya os digo. Depende de la goma que le pongáis o más o menos. Tendrá más potencia o menos, ¿eh? Pero bueno. La auténtica NERF. Años 80, chicos. Aquí de tonterías. Esto es la buena. Esto se cae y no se rompe. Esto se cae y se rompe. A tomar por culo. Bueno, pues nada. Vamos a ponernos con Hugo. Vamos a hacer unos tiros aquí a algo para que veáis la lanzada. Y ya terminamos por hoy el vídeo, ¿vale? Venga. Metemos intro ahora, otra vez. Bueno, aquí tenemos a Harry el sucio. Que va a dispararnos con la NERF años 80 o más atrás. ¿Eh, Hugo? ¿Qué te parece la NERF? Muy bien. Qué caña, ¿eh? Esto es la auténtica, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Que puedes matar a un búfalo. Bueno, aquí he puesto un par de botes. Sin más. A lo mejor ni le pega, ¿eh? Porque claro. Esto es un poco para grabar el vídeo. Y bueno, va a disparar Hugo aquí con la Super NERF. Con los dos disparos. Y a ver si tiene suerte y le pega, ¿eh? Y luego un día en la calle ya pondremos alguna cosita. Ahora que estamos aquí dentro, pues bueno. Vamos a ver si tiene buena puntería, ¿vale, Hugo? A ver si tiene buena puntería. Y le pegamos a los botes. Venga. Voy a tirar ya. Venga, dispara cuando quieras. Venga, a ver. ¡Toma! Primer disparo ha hecho un bote. ¡Hala, chaval! Eres bueno. ¡Qué tela! ¡Venga, venga! Vamos a ver el segundo. Joder, chaval. ¡Toma! Lo has pegado, pero no se ha dejado a caer, ¿eh? Muy bien. Pues nada, chicos. ¿Qué hacemos, Hugo? ¿Los despecimos ya de los amigos o qué? ¡Venga, chicos! Bueno, pues nada, chicos. Ya habéis visto. La Super NERF. Esto es la caña de España. Seguiremos tirando. Y seguiremos divirtiéndonos. Cuando habrá días que juegue con esta. Con la auténtica. Y habrá días que juegue con esta. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Otra recomendación. Aquí tenéis. Si queréis hacerle una cosita a vuestro chaval, a vuestro hijo, a vuestra vieja. Y recordad vuestros viejos tiempos de patrulla. Digo de patrulla. De caza. De caza con NEF antigua, ¿eh? Con esto hacíamos buenas peleas con los amigos de pequeños. Venga, chicos. Os esperamos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao!